Y vamos a mandar la siguiente nota y se trata de una joven chiclayana, Luis, te cuento De que estudió un par de carreras pero al final encontró cuál era su vocación Pero no aquí, sino en Argentina, tuvo que ir a Argentina para poder estudiar Algo que ella necesitaba, porque no solamente era una cuestión académica sino también una necesidad Y lo ha traído ahora acá a Chiclayo y está trabajando en ello Vamos a conocer la historia de Pilar Hoy en Agenda Semanal conoceremos la historia de su operación de Pilar Carrasco Ella nació en Jaén, pero a los pocos años llegó hasta Tumán, distrito que la acogió con mucho cariño Por circunstancias de la vida al nacer presentaba una anomalía en sus brazos La cual hasta la fecha es el centro de atención en muchas personas En Lambayeque culminó sus estudios de medicina veterinaria Pero ella siempre tenía esas ganas de continuar con una segunda carrera Así que viajó hasta Argentina para iniciar con sus estudios como profesional en ortopedia También soy bachillera en medicina veterinaria De hecho salta recoger el título nada más y ya soy titulada Terminé también, fui estudiante de la Pedro Rusgallo Regresada de ahí hace tiempo Justamente por problemas, por la discapacidad Que no tuve, como se dice, mucho auge en la carrera de veterinaria Y mi familia decidió apoyarme, que venga a trabajar con ellos en ortopedia Y como vieron que siempre me gustaba el campo ortopédico La medicina en sí, decidieron apoyarme para ir a estudiar fuera del país La carrera yo la terminé, yo no tuve ningún problema A nivel docente no lo hubo El problema fue enfrentarse a la sociedad Nuestra sociedad lamentablemente se basa mucho en el aspecto físico Para nosotros es importante la cara bonita Que tengamos los deditos completitos, que caminemos derechitos Y no, los humanos somos imperfectos Pilar junto a su pareja instaló un consultorio ortopédico en Chiclayo Esperando la llegada de personas que en un mal momento perdieron alguna extremidad Ellos no solo realizan un buen trabajo profesional Además de ello son excelentes consejeros Una prótesis es una prótesis Muchas veces los pacientes vienen con muchas expectativas Y quizás por ese mismo ímpetu Las personas a veces son fáciles de engañar Entonces nosotros no, vienen acá y nosotros les decimos la verdad Les decimos la verdad, cómo va a ser, cómo es Cuál es el costo, cómo se utiliza O sea, todo eso lo vamos guiando nosotros Como profesionales que somos Y por lo mismo que somos también personas con discapacidad Nosotros aquí lo contenemos O sea, hablamos con él Cuáles son los pasos a seguir después de la amputación Que puede ser Es el vendaje elástico que se le coloca Después, bueno, pasado un tiempo prolongado Se le puede colocar una prótesis Estás haciendo un doble aporte Un aporte profesional y un aporte moral Sí, sí, bueno En lo que es la parte profesional Bueno, me siento bien O sea, de poder ayudar a otras personas Con una discapacidad, ¿no? Devolverle un poco la sonrisa Las ganas de vivir Y bueno, poder contribuir un poquito Aportando un granito de harina Como decimos nosotros Para poder Que la persona, digamos, se pueda Para que pueda superar Pueda superarse Lamentamos escuchar las frases de Pilar Indicando lo cuán duro fue para ella Su país y dar inicio a sus clases universitarias Y dar por cumplir un sueño Como profesional en la ortopedia Porque gracias a Dios Encontré gente adecuada en mi camino Gente que nunca me dijo No puedes Por ahí el que dudó ¿No? Se reservó Se reservó, claro Le demostré que sí podía Pero no hubo ese Ese no que encontré muchas veces acá Yo he buscado acá trabajo He tocado puertas Y he encontrado el no No porque tú No tienes manos No porque Porque tienes una discapacidad Ese no, no lo encontré El único lugar donde yo no encontraba El no era en mi familia Pilar y Leandro son una pareja joven En todo el sentido de la palabra Ya que conocieron parte de su historia Esperamos puedan acercarse a su consultorio Y apoyarlos en este nuevo sueño profesional Que nos incluye a quienes sufrimos De algunas anomalías corporales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!